Bésar de ser Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones A la que buenas o malas me brindan cariñoso y bello eterno A la que vela conmigo citando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que pueda mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre apegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento incline la frente Porque la señora se encuentra presente Para la bella señora que todas las tardes me espera encuerada Para para la fea amarita Para la fiel compañera que quiso el destino que pueda mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre amregada, que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina, señoras galantes Tiernas doncellas y bienes amantes En este momento, incline la frente Porque la señora se encuentra presente